y se puede ver vamos a empezar a grabar ahí hey es que grabe eso, marido ah si ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te hace beats? Ah, no, no es infiniente ¿Dónde está? Porque no sé, ¿cómo que el internet? Ponle beats Espérate Eh, ya veo ¿Dónde te creo eso? En ajuste En salida Engrabando ¿Está mi tenis tú? No 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 Música Percibimos. ah en youtube no si hablan de tu en cine no importa la música ¡Vaya! ¡Me acabó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.